Previamente cuando vimos las ruletas que van a estar llegando para la siguiente temporada, les dije que esta sería sin dudas la temporada más cara de toda la historia. Hablamos de la temporada número 11, Siren Song, y es que para empezar viene la Grau Mítica. Viene un arma que tiene la rareza y en sí, tanto armas como personajes, los que tienen la rareza mítica son lo más caro de este juego. Además de eso, el diseño a mí sí me gusta, yo sigo bancando con que es buen diseño y otra cosa muy interesante es el nerfeo que le van a dar. Yo no entiendo por qué la van a nerfear si viene Mítica, posiblemente para la temporada 1 del 24 le vuelvan a subir y sea bufeada. También viene la serie de Navidad, así tal cual como tuvimos la serie de Halloween, algo que nunca había pasado antes y que personalmente me parece una buena idea. Después de tanto tiempo, pues juntarte todas las armas temáticas para que puedas conseguirlas entre comillas más fácil, pues ahora van a ser una con Navidad. Solo que la diferencia es que no son 4 armas, sino 6 armas y esto por lógica hará que el costo aumente. Aunque eso sí, es cierto, también dependemos del factor suerte de que tan rápido te salgan las cosas. Porque anteriormente a varios le salió muy rápido mínimo un arma, a mí no por cierto. Y otra cosa es cuántas quieres, si es que las quieres todas o no, pero al final puedes sumar a esta lista. Y la Sirena Mítica. Esto también es algo que nunca había pasado, nunca habían juntado un personaje mítico junto a un arma mítica y ahora lo van a hacer. Esto tiene un costo muy grande, de por sí el personaje mítico es lo más caro en cuanto a ruletas y esto es porque te juntan la rareza mítica en el personaje. Pero también te dan un arma normal legendaria, es como una combinación de ruletas. Así que con estos 3 factores es que la temporada será la más cara sin contar las otras ruletas, por supuesto. Entonces viendo todo esto, nos damos cuenta que Code Mobile está echando toda la carne al asador. Todo lo que tiene lo va a poner con tal de que lo compres. Y claro, como en todo negocio, prefieres que se lleven 2 productos o 3 en vez de que solamente se lleven uno. Así que por eso es que tiene mucho sentido. Otra cosa, otro factor que es ya más real, más verídico, es la llegada del personaje mítico. Normalmente, y esto bueno, ha pasado dos veces, pero cuando llegó Spectre salió este evento de por 2. Luego llegó el Templario y volvió a salir. Así que ¿por qué no habría de hacerlo ahora si sumamos la llegada de otro mítico o mítica más aparte las otras cosas? Soy consciente que no todo el mundo recarga, no todo el mundo puede darse el lujo de comprarse una ruleta. Pero vamos a ser sinceros, esta es una ocasión muy buena para recargar. Y no te estoy diciendo, oye, recárgate el más caro o el segundo, sino que simplemente recargues porque te van a dar el doble. Además que no es necesario utilizarlo ahora, sino que puedes hacerlo en la temporada que viene, en la que viene o cuando prácticamente tú quieras. ¿Cuándo es que podría llegar? Aquí hay dos escenarios muy posibles. El primero y por el que yo apuesto y al que le voy es cuando comience de manera oficial la temporada número 11. No la actualización, cuando comience la temporada o bien cuando vaya a llegar la sirena mítica. Que en teoría sería como en la segunda o tercera semana si es que siguen siguiendo este orden. Porque la vez pasada no lo hicieron. Así que este video está planeado para que estén preparados. Para que no digan no, que yo no sabía, que yo no sé cómo lo voy a utilizar. Ya me gasté el dinero ayer, así que atentos. Y sin más, espero que les haya gustado este video. Déjenme saber en los comentarios en qué utilizarían sus code points, si van a recargar o no. Aunque sea lo mínimo, créanme, para mí sí que vale la pena. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!